Hola y bienvenidos a History Classes. En esta ocasión, dentro de la serie de libros reseñas, se presenta este video acerca de la novela titulada La Letra Escarlata. Esta novela fue escrita por Nathaniel Hawthorne, quien nació en la ciudad de Salem, en Massachusetts, al noreste de Estados Unidos, en 1804. La población de Salem es conocida por ser el lugar donde se realizaron juicios en contra de mujeres acusadas de brujería a finales del siglo XVII. Estos juicios estuvieron marcados por el fanatismo religioso de los puritanos establecidos en las colonias de Nueva Inglaterra en ese entonces. De hecho, uno de los jueces encargados de condenar mujeres era ancestro directo del autor, de nombre John Hawthorne. Por su parte, el autor de La Letra Escarlata modificó su apellido agregando una W, para distanciarse del polémico juez. Además de escritor, Nathaniel Hawthorne se dedicó a la diplomacia. Fue nombrado cónsul en el Reino Unido durante el gobierno del presidente Franklin Pierce, quien había sido su compañero en la universidad. Al dejar el cargo, el autor viajó por Francia e Italia. Finalmente, falleció en Plymouth, en el estado de New Hampshire, el 19 de mayo de 1864. El contexto social y cultural del autor influyó para crear la novela de La Letra Escarlata, publicada por vez primera en 1850. La Letra Escarlata fue en esa época, durante el siglo XIX, cuando comenzó a desarrollarse el subgénero narrativo de la novela histórica, la cual se caracteriza por desarrollar su trama en tiempos históricos concretos, combinando la interacción de personajes históricos con otros ficticios. La Letra Escarlata está ambientada en la ciudad de Boston en el siglo XVII, entre los años de la década de 1640. La protagonista es una mujer llamada Hester Prynne, también conocida como Esther en algunas ediciones traducidas. Al comienzo de la obra, la protagonista es condenada a llevar entre sus ropas una letra A bordada en tono escarlata como símbolo de adulterio, del cual nació una hija y de quien se ignora la identidad del padre. Hester estaba casada, pero su esposo se encontraba desaparecido. Asimismo, su hija, llamada Pearl o Perla en las ediciones traducidas, sufre junto a su madre el rechazo de la sociedad puritana de Massachusetts, creciendo en soledad sin tener compañeros de juego. Conforme avanza la trama, Hester intenta continuar con su vida y busca redimirse con acciones de caridad entre los pobres, enfermos o necesitados. Incluso se llega a pensar que la letra A bordada entre sus ropas significaba abnegación y no adulterio como era originalmente. También cobran relevancia los personajes de Arthur Dimsdale, el respetado reverendo de la comunidad, así como el médico Roger Chillingworth, quienes se vuelven muy cercanos a la protagonista y a su hija. El autor escribió la letra escarlata hacia una época donde el puritanismo estaba ya casi extinto de la conciencia religiosa. Sin embargo, el autor pudo vivir la rígida disciplina de este movimiento religioso derivado de las doctrinas calvinistas, lo cual llevó al rechazo generalizado hacia la literatura y las artes en general por parte de la comunidad puritana. Con lo anterior, se entiende la intención del autor por retratar parte de su realidad vivida en la novela, señalando entre otras cosas la hipocresía, la doble moral y la actitud de las personas en determinadas circunstancias para intentar ocultar sus emociones e intenciones. Asimismo, el autor menciona una serie de hechos, características y detalles típicos del periodo colonial inglés en Norteamérica. La denuncia a la hipocresía y doble moral es reflejada al juzgar a Hester por un solo hecho sin contar sus labores hacia las demás personas en una sociedad tan rígida y severa, aunque el castigo de llevar la letra escarlata sería muy poco severo comparándolo con los demás castigos característicos de la sociedad puritana. De hecho, la obra literaria está basada en la vida de una mujer llamada Elizabeth Payne, quien vivió en Boston en la época ambientada en la novela. Ella fue acusada de la muerte por negligencia de su descendiente menor de edad, quien además había nacido fuera de matrimonio. Por este hecho, Elizabeth Payne fue multada y condenada a recibir azotes. Por su parte, la novela tuvo un éxito inmediato, teniendo varias ediciones. Posteriormente, se realizaron diversas adaptaciones a la ópera, al teatro, al cine y a la televisión. Con ello, se extiende la invitación a leer esta novela histórica. Así concluye esta libro-reseña. Si les ha gustado, denle me gusta con un pulgar arriba. Pueden comentar, compartir y suscribirse para seguir las actualizaciones de este canal. Por último, se les invita a realizar su donativo en Patreon. Así pueden sugerir nuevos temas, conocer los próximos estrenos del canal y contribuir con la mejora de los contenidos. Por su atención, muchas gracias. Gracias.